COVID, COVID que están dando positivo. Ante el contagio con la COVID-19 de algunos trabajadores del hospital del distrito de la banda de Chilcayo, surgió la preocupación de los pacientes del nosocomio bandino, que fueron informados que el establecimiento cerraría sus puertas y dejaría las atenciones médicas. El director de dicho nosocomio, Dr. Gilmer Joel Pisfiljontop, desmintió dichos rumores. Dijo que un decreto de urgencia permite el pago de horas extras al personal para suplir a los infectados que automáticamente ingresan a su descanso médico. Una de las inquietudes nosotros como hospital de la banda de Chilcayo, sí, efectivamente nosotros en estos últimos días hemos aumentado los casos COVID, que están dando positivo, tanto en nuestra población y tanto en nuestro personal de salud. Sin embargo, pues, se están tomando las medidas correspondientes con el tema del personal de salud, debido a que ha salido un decreto de urgencia con la, nosotros llamamos las horas extras, y la cual se está cubriendo esa brecha de personal. Ahora, nosotros hasta la semana pasada todavía no aperturábamos en lo que es COVID, no estaba aperturado el servicio COVID, debido a que no teníamos pacientes hospitalizados. Sin embargo, pues, ahorita ya estamos hospitalizando ya pacientes COVID, no netamente que es con cuadros respiratorios, son netamente, son pacientes que necesitan una vigilancia hospitalaria, en este caso una gestante, una puérpera, que necesita estar en constante evaluación. Sin embargo, también se está haciendo visitas domiciliarias, como hospital banda de Chilcayo, que está lleno de la parte médica todos los días, en las tardes se está haciendo la visita domiciliaria a todos los pacientes que son COVID positivos, a toda nuestra población de la banda de Chilcayo. Ahora, con respecto al tema del, como les menciono, ya se han activado las horas extras, ya con tenso personal, nosotros tenemos el servicio de pediatría, el servicio de medicina, ya el servicio de ginecocetricia, con respecto a lo que es no COVID, estaban aperturados, tenemos lleno nuestro servicio. Sin embargo, esto es un momento, si es que esto es nuestro plan de contingencia, si es que en algún momento se llega a coberturar la salsa de pacientes COVID, ya tendría que unir el servicio, pues en el caso de medicina, de pediatría, no se uniría a un solo servicio. Asimismo, el funcionario dijo que le extraña que surgiera este tipo de comentarios, porque solo 45 trabajadores están infectados, de los más de 300 colaboradores con los que cuenta el hospital que dirige. Ahorita tengo el personal, de todo, tanto aparte de la administrativa, enfermeros, técnicos, médicos, tengo aproximadamente 42 personales de salud. Estamos hablando de población en general, ¿cuánto tienen ustedes, doctor? Tenemos, nosotros tenemos coberturada la población para todo, bueno, todo el pueblo tenemos coberturados, es más, hemos, también la parte de salud mental, que también me corresponde, como hospital La Habana y Circaio, también se han salado positivo y también se está enviando personal para coberturar la atención. ¿Qué es lo que todos ustedes están cumpliendo con la atención? Todavía no hemos llegado a cerrar la parte de consultorios externos, ustedes pueden ver, todavía estamos atendiendo, sí hemos reducido la brecha de pacientes por motivo de que no evita la aglomeración, a pesar de eso se sigue dando y eso es lo que pedió bastante la población. Nosotros se le hacen las consultas presenciales bajo un horario, un horario, sin embargo, pues, esto es lo que me genera a veces el paciente llega fuera de hora y genera, pues, una aglomeración de, ahí, de tres pacientes en un solo, en un mismo horario. Es por eso que le pido a la población que se les indique en el momento que están acudiendo, acudan a su hora máximo 10 minutos antes de la cita que le están dando. Director, hablando de porcentaje, ¿cuánto sería el porcentaje que estaría infectado con COVID aquí en la cita de la Habana y Circaio? ¿Del personal de salud? Ajá. Del personal de salud estamos, somos 318 personal en general, o sea, solamente estamos con 42. Un casi 100%. Así es. Bueno, de todo esto, doctor, usted ha dicho que desde que se activan ya los sobretiempos para el personal, ¿se van a ir cubriendo, supliendo esos vacíos que van dejando el personal que esté en tratamiento? Sí, así es. Entonces, ¿el tiempo de estima que están yendo de descanso médico, doctor, se está aplicando a los 15 días porque todavía no ha salido a la disposición o también se está haciendo la disposición que tiene en Lima y Callao? Es 14 días lo que según la normativa que está vigente. Solamente la que se dio por 10 días se ha sido para la ciudad de Lima y Callao. Para nosotros seguimos con la misma aplicación. Ahora sí, se les está citando al personal 7 días, 7 días su control y todo para que vengan a su, con la parte de medicina profesional, por parte de la OPA y Bajo Mayo. Finalmente, manifestó que activaron la atención primaria en el hospital Bandino. Tiene más de 100 balones de oxígeno disponible. Si faltara, se abastecería de los otros nosocomios porque la planta de oxígeno con la que cuenta se encuentra en manos del proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo a la espera de ponerlo en funcionamiento. El hospital de la Banda de Cicayo, si estamos con, como les menciono, hasta ahorita no tenemos un paciente COVID que requiera oxígeno. Todos son que están asociados a otra patología, una infección urinaria, una hemorragia digestiva, una hemorragia de tercer trimestre por embarazo, segundo o tercer trimestre. No son pacientes que requieren netamente oxígeno. Pero sí estamos teniendo, nosotros sí tenemos balones de oxígeno, tenemos 115 balones de oxígeno llenos. Tenemos nuestro plan de contingencia para lo que es el respecto de oxígeno. Lo tenemos, tenemos las plantas que contamos acá en Taraporte y tanto en la ciudad de toda nuestra subdirección. ¿No está funcionando todavía la planta netamente? No, la planta pues es un tema ya netamente que no corresponde al sector salud, ya está en otras áreas de manera vía legal. Como vean, todos tienen conocimiento. ¿En cuanto a equipos para atender a los pacientes, sí tenemos? Sí, hasta el momento pues contamos, estamos abastecidos con material insumo que se está solicitando, como se llama, más equipamiento, en caso se requiera, se ha solicitado. Pero hasta el momento contamos con los materiales de atención. ¿Y medicamentos, doctor? Medicamentos, bueno, tenemos lo que es que el tema de medicamentos es la netamente que es un poco desabastecido, que ya no corresponde ni siquiera a nuestra unidad estructura, sin embargo se ha optado por hacer compras institucionales con respecto a la OJES, ¿no? Sí, y lo otro que corresponde a cenar es que hubo un retraso con respecto a las compras, ¿no? Que ya le hemos mencionado también incluso que ya no netamente corresponde a nuestro tema, ¿no? Pero se está haciendo seguimiento también. En cuanto a los EPPs del personal, ¿también está garantizado eso? Sí, también, con respecto a la protección del profesional estamos garantizados con eso, no tenemos desabastecimiento, nos ha llegado recién un equipamiento para todo lo que es el área correspondiente, ¿no? Podemos decir que el Hospital Galván de Chascayo está apto para enfrentar esta terapia. Así es, estamos aptos. Gracias. 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 Gracias.